El gobernador Omar Gutiérrez recorrió la mega muestra Misión Ciencia, que se realizará en el espacio DUAM del 15 al 28 de abril. Misión Ciencia es una exposición de ciencia y tecnología que se desplegará en 5.000 metros cuadrados a lo largo de 7 estaciones temáticas con entrada libre y gratuita. Una muestra que tiene 7 estaciones en 5.000 metros cuadrados de extensión, donde se podrán visitar ciencias humanas, se podrán visitar paleontología, una estación de ciencia e innovación tecnológica y una estación donde vamos a poder conocer la manera en la que se desarrolla la actividad energética en nuestra provincia. Dos semanas a pura ciencia y tecnología en esta exposición, con estas 7 estaciones, en la cual en forma libre y gratuita van a poder visitar e incorporar conocimientos, la integración con la ciencia y la tecnología para seguir fortaleciendo el desarrollo educativo, el desarrollo social, el crecimiento y el progreso de la provincia de Neuquén. Aquí podremos encontrar ciencia y tecnología que rescata el pasado, el presente y que construye futuro. Este es un gran logro y algo que nos llena de orgullo, que en Neuquén podamos tener esta feria de la ciencia y la tecnología para disfrutarla. Los esperamos y a disfrutarla.